A ver, los compañeros a nivel nacional convocaron a una movilización amparados en el artículo 37 de la Constitución colombiana, la cual nos permite hacer una protesta y darle a conocer a la sociedad las falencias que tiene el taxismo a nivel local y nacional. A nivel local tenemos problemas con lo que llamamos la ilegalidad de la prestación del servicio individual tipo taxi por vehículos que no han sido ni homologados ni están autorizados para prestar ese servicio en motocarros, motos y carros particulares, lo cual afecta la economía y el mínimo vital de nuestros conductores y a su vez el valor de nuestros vehículos como tal. Como primera medida sabemos que es imposible que nos den una tarifa diferencial por el derecho a la igualdad que gozamos todos los colombianos, pero sí se puede en este momento congelar el precio del combustible donde está para que podamos de una manera adecuada y lógica poder encontrar un incremento tarifario que nos permita subsistir en el medio económico y sin afectar enormemente a nuestros usuarios que es en realidad lo que nos mueve como tal. Es que el gremio amarillo a nivel nacional está perjudicado por los grandes incrementos en el alza de la gasolina, esto tiene afectado, mire yo anteriormente el tanqueo normalmente antes 108 mil, 110 mil, hoy estamos tanqueando 30 mil pesos más diarios, esto multiplicado a 30 días que trabajamos estamos hablando de 900 mil pesos, 900 mil pesos que está afectando la canasta familiar de nosotros, la familia del taxista está sufriendo este incremento de la gasolina. El señor Petro dice que el incremento de la gasolina solamente afecta a los ricos, venga los conductores de taxi no somos ricos, señor presidente nosotros no somos ricos, necesitamos de eso que usted prometió en campaña donde le dijo a los taxistas que votaron por usted que iba a haber una tarifa diferencial a los combustibles para el gremio del taxismo.